Muy buenas tardes, bienvenidos a Repair Recicla. En este video seguimos con la instalación de este tipo de cañería, cañería exterior, caja exterior, para lugares que estén bajo techo, ¿sí? Es como las instalaciones que hacen con cable canal, en este caso vamos a poner cañerías. Fíjense que yo agujerí la otra caja ya para poner los conectores, más adelante les voy a explicar más o menos cómo se hace. En este caso ya puse un caño, este caño lo puse para llevar la alimentación hacia los tomas que van a ir acá, o las teclas también. Y les voy a explicar más o menos cómo colocar el caño, ¿sí? En este caso vamos a calcular, yo medí como para que quede 3 centímetros bajo del techo, por la temperatura más que todo a futuro, en el verano y demás. Y vamos a dejar que entre un poquito en el conector, ¿sí? Una vez marcado, lo vamos a llevar a una mesa firme. Lo vamos a colocar de esta forma y con una sierrita junior, si quieren lo pueden marcar con un lápiz, como para que les quede ya la marquita. Y con una sierrita junior o una sierra que tengan ustedes, van a cortarlo directamente en la marca que les indica, ¿sí? Que ustedes hicieran. Una vez marcado, lo que podemos hacer es directamente ya colocado. Lo tenemos cortado, lo cortamos con la sierrita mucho más rápido. Y le vamos a colocar una curva en la parte de arriba, o en la parte de abajo, como lo quieran ustedes, del lugar que a ustedes les parezca. Tengan en cuenta que yo firmo así, sin ayuda, porque es medio difícil encontrar ayuda hoy por hoy. Así que vamos a presionar bien para que la curva quede en posición, ¿sí? Una vez que la curva quedó, vamos a instalar la cañería en el conector. Y vamos a verificar que no quede tan alta, ¿sí? Que no toque el techo por la temperatura, ¿sí? En este caso, está tocando, vamos a cortarlo un cachito más. Una vez cortado, vamos ahora sí a colocarlo. Y ahí vemos que quedó a una altura igual a la de al caño que ya habíamos colocado. Vamos a ajustar el tornillito. Y a este le vamos a poner unas grampas para que se sostengan. Por ese motivo, yo dejé esa grampa sin ajustar, ¿sí? Para poder colocar la otra y que se ajusten todas juntas. Vamos a agarrar una grampa. Vamos a agarrar tornillitos también. Lo que yo les decía de la caja, con tornillos pueden comprar nuevos, pero en este caso yo tengo ya montones de sobre. Colocamos la grampita. Y lo vamos a dejar prolijo como para que queden los dos iguales, ¿sí? Y no se nos quede mal colocada la grampa ni el caño. En este caso, ya quedaría listo para hacer la instalación. Ya colocamos en su totalidad las grampas. Fíjense que queda bien seguro el caño. Este sí no se nos va a escapar. Colocamos doble arriba. En este caso, en el próximo video, vamos a colocar también en esta parte las cañerías que correspondan. Fíjense que tenemos cosas que sacar para instalar. Pero en el caso ese, van a venir la cañería desde un lado, desde esta caja, va a cruzar hacia la que sigue, que es esta. Y a su vez, tenemos una marca de otra caja más que va a quedar alojada en esta posición. Más que todo para tener un toma cerca de la parrilla y poder poner alguna iluminación que querramos en esta parte, ¿sí? Como algún reflector o algún tipo de lámpara adentro de lo que es la parrilla. Obviamente, tiene que ser una lámpara para alta temperatura. Ya tenemos casi empezado lo que es la cañería de esta instalación eléctrica. Ahora nos resta también seguir con el tema de la cañería de iluminación. Bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita, las notificaciones y nos vemos en el próximo video de Reparar Recetas.